bueno pues ya empecemos entonces bueno pues este es un tutorial para los que no saben tanto en la programación de los Embraer yo tampoco soy un experto no 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 tengo la capacidad para este avión pero bueno hacemos lo que se puede nos vamos al nav, nav ident, nos vamos a post init la posición del gps 1 es la que siempre ponemos nos aparece, regularmente se tiene que borrar esto automáticamente y vamos a poner nuestro destino en este en esta programación va a ser la ciudad de méxico ponemos méxico entonces nuestra salida vamos a programar acapulco superior julieta 45 canox superior julieta 21 whisky tequesquiteno posterior julieta 21 a méxico agarramos y ponemos el destino al terminar la ruta para cerrar plan de vuelo bueno lo activamos y nos vamos a la salida en este caso nos está arrojando los vientos por la pista 1 0 vamos a salir por la 1 0 y nuestra salida va a ser velas 3 alfa agarramos insertamos en este caso tenemos errores en regularmente en el navi grab de de la fms de de filtrero wilco y nos da estos hijos todos todos mal este entonces para los que no sepan vamos a poner para que vean les voy a mostrar cómo hacer el arco de salida en caso de que no sepan hacerlo manualmente con su rmi primero que nada si vieron eliminé el fijo punto ini que nos dio la salida radiomagnetic indicator bueno en este momento todavía no lo vemos porque todavía no se alinean nuestros inerciales ahorita esperemos un momento y ahorita les mostramos regresamos al rmi es una la aguja indicadora que nos indica este hacia dónde está el board y la radial por la que vamos en este momento vamos a tener una discontinuidad porque hicimos la salida a velas entonces aquí alnus vamos a pasar entonces vamos a volver a poner para que se elimine superior julieta 45 punto canox para eliminar esa discontinuidad o sería simplemente darle delete pero aquí nos vuelve a corregir el el plan de vuelo pero no no ya no lo corrigió este fmc está un poquito mal ya ahora nada más es copiar y pegar el último fijo le damos activar como es un vuelo bastante corto vamos a poner la llegada pero ahorita bueno lo primero que vamos a hacer el arco de salida entonces nos vamos a nuestra carta de navegación de bueno nuestra carta de salidas del aeropuerto nos vamos a la carta 10-3 que son las salidas de la pista 1-0 entonces al observar la carta vamos a ver que los procedimientos de salida de la de la pista 1-0 nos está diciendo que para salir por velas 3 alfa nuestro ascenso inicial es por la radial 1-0-3 entonces vamos a salir por la 1-0-3 hasta 7 millas de Acapulco ahí es donde nos indica que empecemos a hacer el viraje para entrar a un arco de 10 millas o 10 DME DME es lo mismo a milla nautica es distancia entonces vamos a poner aquí acá slash o diagonal la radial de salida que nos indica la carta la 1-0-3 diagonal 7 entonces aquí es el bore radial y distancia y lo pegamos en el siguiente fijo después del alt 0-1 el alt nos va a indicar la salida por la pista y a 420 pies eso regularmente siempre nos lo va a dar entonces si nos fijamos ya creamos el primer punto que está acá aquí lo podemos observar después nos vamos a ir de 10 en 10 radiales entonces acá salimos por la 1-0-3 pero bueno el arco es hacia la izquierda nos vamos a ir hacia atrás entonces nos vamos acá nos vamos a la 0-93 y ahora si ponemos las 10 millas que es donde ya tenemos que estar en el arco aquí ponemos las 10 millas y nos vamos a ir de 10 en 10 continuamos acá diagonal 0-83 diagonal 10 millas y continuamos y continuamos acá diagonal 0-73 diagonal 10 millas acá 0-63 diagonal 10 millas y continuamos y continuamos 0-63 acá 0-53 vamos a observar como va nuestro arco acá si observan aquí ya se va formando el arco acá 0-43 a 10 acá 0-33 precisamente para evitarles todo esto imagínense estar haciendo esto en la aproximación entonces para evitar todo esto pues ya estamos modificando el AIRAC para que para ya no tener que estar haciendo haciendo este movimiento en cual íbamos 0-23 ok acá 0-13 ahí es en caso de que no se acuerden de ah en cual iba como ahorita su servidor porque si checan ahí nos falta un puntito que es el 0-23 y es muy fácil pueden regresarse a cualquiera de esos puntos de si ven que metieron uno mal y dicen híjole tengo aquí un error este se van a un punto le dan lo copian le dan nav se van al waypoint list y lo pegan y aquí les da la información del waypoint acá 0-53 10 millas entonces ahí se dan cuenta cual es el que tienen mal bueno continuamos con el juego a mi me faltó poner antes del último el el 0-23 acá 0-23 10 entonces lo voy a poner uno antes de este bueno lo pego sobre este para que quede antes entonces ahora vemos que aquí está aquí ya tenemos nuestro arco de salida aquí podemos ver que tenemos el 3-54 bueno vamos a movernos hasta acá vamos a alejar un poquito esto y vemos al siguiente si nos fijamos tenemos el 3-54 igual aquí a 10 millas entonces lo que va a pasar es que nuestro avión porque pues en este momento estamos aquí parados y se ve muy bonito entonces al momento de llegar aquí al 3-54 pues nuestro avión se va a venir saliendo hasta por acá para hacer el viraje entonces aunque ese esté bien sobre la 3-54 vamos a eliminar ese vamos a eliminar ese waypoint y nosotros lo vamos a poner manualmente acá 3-54 y le damos unas 17 millas para que ya esté fuera del arco que la 3-54 ya haya hecho el viraje el avión para la 3-54 entonces lo que va a hacer aquí el avión al momento de iniciar de llegar a su última radial bueno que todavía nos faltan unos fijos iba en el AK-013 acá vamos a poner el 003 antes de que quede en ese ahí está ok aquí tengo un delta 354 creo que no se borró si ya se borró nada más bueno ya quedamos y le damos a clash y ya podemos revisar que nuestro arco quedó perfecto ahora una cosa muy importante al momento que hagamos nuestra nuestra salida bueno déjenme regreso porque nada por allá al momento que hagamos nuestra salida para que este avión regularmente pues tiene un problema ¿no? este les va a hacer el viraje como a 4 millas para que respete y nos haga el viraje exactamente a las 7 millas que le marcamos en el primer punto en este nos tenemos que ir a NAF página 2 y al área de Patterns le damos a fly over para que el avión vuele hasta el fijo vamos a ponerlo en el primer fijo hasta las 7 millas con esto vamos a asegurar que el avión va a volar hasta sus 7 millas y va a empezar a hacer el viraje para hacer el arco de M que acabamos de hacer bueno en este caso lo hicimos por la pista 10 y fue por la izquierda empezamos a restar radiales si lo van a hacer por la derecha pues vamos a sumar las radiales terminamos la configuración de salida y programamos el alterno vamos a programar el alterno vamos a tener en este caso nuevamente Acapulco entonces ponemos la ruta al alterno la el alterno la ruta que va a ser México Cuautla seleccionamos el primero que el primero siempre es el más cercano Cuautla Superior Julieta 1.5 punto acá listo nos vamos terminamos el alterno y confirmamos en este momento ya quedó cerrado nuestro plan de vuelo el vuelo es corto a la ciudad de México bueno como es un vuelo corto este vamos a programar de una vez nuestra nuestra llegada nos vamos a a la pista regularmente siempre nos dan la 05 derecha ya la revisamos el TAF ya revisamos el METAR de México y bueno están las 5 en uso y regularmente nos dan la la ILS 1 por Mateo con la llegada a México 5 alfa entonces insertamos la llegada nos vamos a revisar la llegada este los above si se los tenemos que quitar esos no nos sirven en las llegadas porque luego nos deja nos deja alto el avión y bueno luego andan ahí haciendo haciendo unas picadas y no llegan a las velocidades programadas en este caso este bueno nos vamos si se fijan tiene mal las velocidades este sabemos que la carta nos marca como máximo 160 en Mateo entonces le ponemos 160 diagonal y programamos este estos fijos no nos sirven absolutamente de nada se dan cuenta que están a 3855 millas 2142 de hecho si nos vamos a si nos vamos a ver el plan de vuelo este pues cuando estamos llegando hacia allá están muy 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 lejos estas rayas que se ven son por los fijos que están a 500 millas bueno lo que vamos a hacer a continuación es borrar todos los fijos que nos digan int que están a 500 millas borramos todos los int que no sirven que están mal configurados en en Navigrap y si se dan cuenta ya tenemos bien la llegada bueno no nos quedó un int bueno este está después de este está antes de llegar a plaza este también lo eliminamos todo el int que nos encontremos en la llegada a México por ejemplo lo eliminamos entonces en este caso ya tenemos la llegada a México aquí está Mateo bueno ya revisamos toda nuestra llegada y bueno nos regresamos ahorita vamos a ir todos estos también a estos fijos que les quitamos el int para que nos haga bien la aproximación tenemos que ponerles el el flyover entonces nos damos flyover para que vuele hasta del fijo A al fijo B sin salirse antes entonces nos vamos a la llegada solo es en los fijos estos ya los de Mateo y esos ya no ocupan el flyover porque si no hacen el viraje después ya el como le podríamos decir el initial approach fix ya no ocupa el flyover entonces nos vamos ponemos el flyover en esos tres puntos que son los los de los virajes para para la aproximación México para la llegada a México sin cuerda hasta aquí quedó ya tenemos los flyovers en este en este en este ya Mateo y los demás ya no ocupan el flyover ok tenemos programada nuestra salida y nuestra llegada le damos activar también algo que tenemos que checar es que también nuestra aproximación este fallida esté correctamente ingresada porque a veces en bueno en México no es el caso creo pero en algunos otros aeropuertos este está mal la aproximación frustrada también tiene los puntos int y se va muy lejos bueno aquí no en este caso si está si estuvo bien la la aproximación frustrada aquí la podemos ver México por la 053 es interceptar la 320 para Lucía y el patrón de espera entonces aquí si está bien nuestra nuestra aproximación frustrada ok bueno terminado la programación de navegación de salida llegada y ruta junto con el alterno nos damos al performance regularmente conforme al plan de vuelo y el performance del avión si nos manda al climb 29070 como es un vuelo corto este demasiado corto ahorita vamos a ascender con 230 para poder ganar altitud y llegar a nuestra altitud crucero lo más pronto posible este el crucero lo dejamos en Long Range Cruise porque es un vuelo demasiado corto y por tráfico pues nos damos en esta en esta velocidad el descenso no lo va a dar nuestro performance se les va a compartir unas tablas de descenso de este avión que nos va a dar el descenso sobre sobre peso y viento entonces esto se modifica si varía bastante a veces lo tenemos sobre 240 ahorita lo vamos a poner en 240 este y pero eso va a depender totalmente de nuestro de nuestro peso vamos a sacar en este momento bueno regularmente aquí llevamos 30 minutos eso va por por default o sea ya es 30 minutos la contingencia va en en ceros este esto significa el combustible que está al take off es el de taxeo entonces aquí lo que tenemos que saber es con cuánto vamos a taxear regularmente son 15 minutos yo lo tengo en kilogramos si se dan cuenta 120 kilos diagonal 0 porque este es el landing este no lo computamos computamos solamente la salida es 120 0 nos vamos a next la transición en este caso en México que es la podrán ver en las cartas en México es bueno de 18500 la altitud de transición estamos a nivel del mar entonces aquí nuestro speed altitude limit es a 250 con 10.000 pies esto es AGL entonces llegando a México este esto cambia es 250 a 18.000 pies nuestro ascenso final les voy a decir es 290 ese es nuestro ascenso y final entonces esto lo vamos a poner aquí 290 porque es si lleváramos un steep climb que por performance no pudiéramos salir digamos el plan de vuelo nos va a decir te vas a ir a 250 y después a 290 o 27 y 290 entonces tendríamos que poner 270 aquí y aquí el 290 para que nos diera automáticamente el FMC nos diera el performance cuando ya tuviera el peso necesario para llegar a 290 no lo diría no lo dará automáticamente entonces digamos ponemos 270 aquí 290 aquí que es nuestro final nuestra desviación ISA la tenemos que computar siempre se tiene que computar si no se la saben pónganle 15 en este caso la ISA se obtiene en este caso yo voy a llevar de temperatura ahorita les digo mi temperatura al nivel de vuelo 290 es de 32 grados centígrados menos 32 grados centígrados en este caso yo llevo un nivel de vuelo 290 les voy a decir como sacar el ISA para ponerla para poner ese dato en el FMC la ISA se hace multiplicando el nivel de vuelo por 2 entonces es 290 serían 29000 pies serían 29000 por 2 entonces así sería este 29000 por 2 y le resta y lo restan entre 1000 entonces serían 29 por 2 nos da 58000 entonces entre 1000 nos quedan 58 entonces vamos a restar ahora 29000 29000 por 2 nos da 58 58000 58000 entre 1000 nos va a dar los 58 la temperatura estándar ahora sí que internacional es de 15 grados entonces lo que vamos a hacer la ISA la ISA estándar es de 15 grados lo que vamos a hacer es poner vamos a restar 15 menos 58 que fue nuestro resultado nos va a dar menos 43 y yo les dije que iba a llevar menos 32 grados entonces voy a restar 32 menos 43 son 11 grados entonces yo voy por lo que me dio mi resultado que me dio 43 y yo voy a 32 yo voy a estar volando con un ISA más 11 porque estoy 11 arriba de la ISA en la que se está la que está realmente en ese momento entonces vamos ISA más 11 y mis vientos en este vuelo son de 192 con 3 nudos estos son vientos a la altitud crucero son ajá aquí agarramos el viento más fuerte bueno en este caso es un vuelo muy corto de hecho ni siquiera nos afecta si metemos o no metemos los vientos no nos afecta porque es un vuelo demasiado corto esto ya nos afectaría un poco no sé un vuelo de México Cancún algo ya de más de hora y media de vuelo ahorita no nos afecta tanto pero también les voy a enseñar cómo meter los vientos con los diferentes waypoints para que les haga un cómputo exacto de performance y el gasto de combustible aquí vamos a meter el zero field weight que es el zero field weight es el peso del avión es el peso vacío del avión más la carga útil sin combustible estamos hablando que si el avión pesa 80 toneladas y lleva 70 pasajeros y lleva este mil kilogramos en equipaje entonces sería sumar el peso del avión que son no sé las 80 toneladas este más el peso de los 70 pasajeros en este caso nosotros lo tenemos en en este avión el pasajero está computado a 86 kilogramos entonces en este caso son 86 kilogramos por 70 pasajeros son 6020 kilogramos entonces ponemos 6020 y llevamos 2000 de maletas este serían 8000 8020 kilogramos a eso le vamos a sumar el peso del avión el peso del avión este avión es el Embraer 170 pesa 21 330 kilogramos entonces al peso del avión le sumamos el peso de pasajeros y de carga y nos va a dar un total de 21 350 kilogramos este es nuestro Zero Field Weight el avión bueno en este caso aquí no lo marca el combustible ya te lo da por defecto en este caso a mí me pidió el avión me pidió a mí 3784 kilogramos de combustible los vamos a convertir a libras 3784 nos va a dar 8342 punto 3 libras con eso vamos a cargar nuestro avión 4171 punto 2 371 punto 2 libras ok ahora si nos aparece aquí el combustible que me pidió para este plan de vuelo de 7000 3784 no lo puso en 3790 porque lo redondea bueno entonces el gross weight que nos está dando el avión si se dan cuenta es de 25140 que es el gross weight pues ya es el peso total es el peso vacío del avión más carga útil más combustible y de ahí sigue el take off weight entonces que es el take off weight pues muy fácil es el gross weight del avión menos el combustible de taxeo o sea a esos 25140 140 kilos le vamos a quitar los 120 kilos con los que voy a taxear nos va a dar 25.020 25.020 kilos es nuestro peso de despegue bueno bueno teniendo todo esto ya estamos ya terminamos con nuestra preparación de el performance y de navegación bueno ahora nos vamos a regresar a la página número 1 de performance nos vamos a ir a la departure nos vamos a ir a la página de departures a la performance y bueno nos vamos a la perf nuevamente y nos vamos al área de departures y llegadas aquí nos va a decir bueno que el avión está limpio todavía con 200 nudos a 15 millas de distancia esto regularmente lo podemos poner este bueno aquí esto lo dejamos en default lo dejamos en default es una explicación muy larga que va conforme a performance y y regularmente de todo modo nos coincide con esto entonces ahorita lo vamos a dejar así ahorita lo que sí vamos a hacer que es más importante es esto la salida porque luego vemos que bastante salen este a 250 nudos apenas despegando y pues no es así vamos a hacer la salida en este caso las cartas las cartas de los aeropuertos nos dan sus restricciones este en este caso lo vamos a hacer sobre cartas como el avión nos va a mandar un performance vamos a sacar ahorita primero antes de llenar esta parte vamos a sacar las velocidades de despegue vamos a sacar el performance de despegue y este es un programita que se llama RJ Speed Calculator se los vamos a pasar a quien a quien lo pida se van al área en los settings bueno ponen en qué tienen su avión si lo tienen en libras en kilos la elevación del aeropuerto en pies o metros bueno regularmente siempre están en pies los que utilizan cartas de Jepsen este los pesos pues eso depende de la configuración de su avión de este aquí regularmente nuestra presión es en hectopascales o en pulgadas de mercurio en México bueno está en pulgadas de mercurio no sé hay lugares como Guatemala que lo tienen en hectopascales bueno pues lo cambian en hectopascales y bueno aquí lo tenemos en pulgadas de mercurio y en HG y la temperatura bueno regularmente siempre la vamos a encontrar en grados centígrados esto depende también como tengan configurado su avión este bueno en este caso yo lo tengo con kilogramos en pies la elevación en México estamos con pulgadas de mercurio y nuestra temperatura en grados centígrados o Celsius nuestro avión es un 170 aquí vamos a ver que tenemos el 195 190 175 y 170 tenemos todas las variantes de los C jets takeoff flap settings regularmente salimos con takeoff 2 con flaps perdón corrijo con flaps 2 este y bueno hoy no va a ser la excepción vamos a salir con flaps 2 el modo takeoff este ya es meternos más más a fondo en la cuestión de del análisis de despegue son programas más avanzados no lo vamos a no vamos a hacer el takeoff mode aquí nada más tenemos 1 y 2 en este caso estamos a nivel del mar tenemos si tenemos buen peso pero tenemos mucha potencia lo vamos a sacar en takeoff mode 2 en este caso de Acapulco y la elevación aquí nos marca la elevación del aeropuerto Acapulco en este caso está a 16 pies donde vemos esto en nuestras cartas del aeropuerto de en las cartas Jefsen la presión ahora sí vamos a checar ahí vamos es donde vamos a revisar nuestro meta y en este caso tenemos el altímetro en 29 2983 vamos a poner la el altímetro 2983 no lo pueden poner con el teclado porque no les da no crean que me divierto mucho cambiándolo de aquí 2983 la presión altitud bueno no la este programa no la va a dar en automático la temperatura actual en Acapulco bueno la podemos ver en el metal y si no bueno aquí está 15 grados centígrados yo la tengo en 15 grados centígrados este y la ponemos ahora sí cuál era nuestro peso de despegue que dijimos bueno es muy fácil si no lo tenemos en nuestro programa nos damos al performance este al perfil y en la página donde vimos nuestro gross weight acuérdense que es el gross weight menos el menos la de taxeo entonces son 25 mil 140 menos 120 kilos que vamos a gastar en taxi 25 mil 20 es nuestro nuestro takeoff aquí sí lo podemos meter con nuestro teclado 25 mil 20 le ponemos a set takeoff config ya está configurado y ahora sí le vamos a dar a computar las velocidades esperamos un momento porque el programa también tiene que pensar bueno y aquí están nuestras velocidades la B1 dice que está en 105 la rotación está en 115 la B2 en 123 y nuestra velocidad de seguridad bueno ya de de vuelo seguro está en 165 nudos sobre esto nos vamos a basar a meter las velocidades en departure que les había comentado bueno aquí nos está diciendo que en caso de pérdida de motor ya este es una velocidad segura en caso de nuestra pérdida para tener ascenso y una aproximación segura sin flaps 165 nudos entonces nos vamos a donde estábamos en departure aquí el speed limit nos lo va a marcar la carta de navegación digamos en este caso de Acapulco nos vamos a la carta de REF de TMA la carta terminal de Acapulco y nos dice que las restricciones de velocidades en el espacio aéreo de Acapulco son que por debajo de 3000 pies sobre el terreno o antes de 10 millas o hasta 10 millas náuticas del aeropuerto es de 200 nudos entonces nuestra restricción está en 200 nudos ¿qué se mete aquí? aquí se mete la la velocidad esta la BFS más 10 hasta 3000 pies entonces nosotros vamos a poner la BFS 175 entonces nuestra BFS nuestra speed limit es de 175 a 3000 pies o 10 millas náuticas del aeropuerto nosotros hasta 3000 pies es la BFS 3000 entonces pasando estos 175 cruzando los 3000 pies y cruzando los 175 ya podemos ascender hasta los 250 que nos marca la otra restricción 250 nudos por debajo de los 10 mil pies pero bueno aquí ya tenemos el speed limit computado 175 que es la BFS más 10 y nos regresamos ahora sí nos vamos a ver aquí revisamos que nos está dando el crucero de 270 porque ese fue el que yo puse en este caso bueno tenemos demasiado el avión está ligero nos dice que podemos volar hasta 409 casi 410 o sea no tenemos limitantes para llegar al techo de servicio del avión aquí nos va a mascar el combustible al destino nuestro remanente al destino al alterno y el gross weight al destino con lo que está computando ahorita el FMS y el gross weight al alterno ese sería nuestro landing weight prácticamente nuestro peso de aterrizaje y nos vamos a take off aquí vamos a meter el viento aquí vamos a meter el viento este que tenemos para el despegue en este momento igual en el metal en este momento por decir en Acapulco el viento es de los 340 con 4 entonces ponemos el viento cuando el viento está variable luego de repente tomas la primera no sé cuando dice viento de los 5 variable a 8 a 12 este bueno que no tiene esto bueno le pones diagonal y 08 te va a dar por por default el 360 ahorita nos dio 340 pero bueno chequen ahí está ahorita ya no no se puede quitar no se puede quitar porque no se borre bueno ahí se lo dejamos así entonces bueno aquí ya tenemos el viento con el que vamos a salir en este caso bueno 340 con 4 nudos la página 2 bueno nos dice nuestro componente de viento para el despegue que tail de viento de cola y de 2 nudos cruzado es por la derecha de 3 nudos este la altitud de densidad del aeropuerto o sea la elevación es de 17 pies y bueno nos vamos a la 3 ahora sí vamos a meter las velocidades que es la B1 105 la rotación en 115 entonces vamos 105 la de rotación en 115 la B2 la tenemos en 123 que también es ya velocidad de seguridad este después les paso unas tablitas de que significa les pasamos unas tablitas de que significa cada cada velocidad por decir la B1 es este es la la velocidad de decisión si en caso de tener una falla o algún cualquier cosa que nos impida una pérdida de motor este sabemos que antes de alcanzar la B1 solo antes de alcanzar la B1 tenemos la seguridad de que al cortar este como se puede decir abortar nuestro despegue podemos abortar antes de esta velocidad abortar nuestro despegue y tenemos la seguridad que nos vamos a frenar en la pista pasando cruzando la B1 ya no podemos abortar el despegue porque nuestro análisis nos arrojó la B1 como hasta la B1 para poder abortar después de B1 ya no podemos abortar tenemos que continuar y aguantar esta velocidad para poder hacer una aproximación de emergencia y nuestra BFS de cuánto era 165 bueno ya tenemos 165 y bueno nos vamos al climb aquí nos va a dar el toco climb 230 70 el tiempo estimado a llegar al climb y la distancia estimada y el combustible estimado hasta que lleguemos a nuestro nivel de 270 el crucero aquí nos lo está computando con .55 de Mac si se fijan aquí nuestro cruz altitud es 270 aquí tenemos el óptimo a 388 entonces nos podemos ir hasta hasta 370 390 pero bueno es un vuelo muy corto por eso nosotros vamos 270 aquí está nuestro rango que es de 560 millas y una hora 39 total a nuestro destino esto lo va a computar ya hasta que es una hora 39 ya con con todo y alterno les iba a decir cómo meter los vientos los vientos en en cada waypoint quedamos que acá sólo teníamos los vientos crucero pero también ya cuando vamos a un vuelo más largo para que nos compute bien en este caso no tiene mucho caso este fms especialmente de estos de estos creadores de de fielder no lo tienen simulado eso ocúpenlo para pmdg otros aviones nos vamos a perf plan aquí si se fijan bueno nos da el viento nos da los waypoints que tenemos este digamos en este caso velas todavía no nivelamos vamos a nivelar hasta hasta canox o después de canox entonces en este caso bueno yo tengo computado en canox todavía no es mi top o klein es pasando canox a 290 entonces yo ya estoy nivelado en tequesquitengo tequesquitengo si lo tengo tequesquitengo lo voy a cruzar con 290 la temperatura que les dije que iba a llevar que era que era de menos 23 y el viento en tequesquitengo es de 192 grados con 3 nudos y le damos enter de ahí bueno podemos ver los otros no tenemos computados ya estos porque ya son descensos o sea ya el descenso ya no se mete es un vuelo muy corto bueno solo les quería enseñar donde en que página pueden meter los los vientos bueno hasta aquí estamos bien ahora vamos a meter les digo es un vuelo corto vamos a meter de una vez las velocidades de llegada entonces nos vamos a ir aquí como vamos a saber como meter y que peso vamos a tener en la llegada bueno pues cuando vuelva mucho la ruta como es el caso mío ya sé cuánto combustible consumo pero independientemente nos vamos al perflata aquí nos va a marcar con que grosswe vamos a llegar a México aquí está 23.800 este es nuestro grossweight para México porque si recuerdan ya metimos la llegada la aproximación y todo entonces este dato no es totalmente exacto pero en este caso pues ya lo tenemos 23.800 kilos es nuestro grossweight de la llegada a México entonces vamos a poner landing la pista 0.53 es el rumbo de pista escogemos el avión y les dije que mi grossweight es de 23.800 kilos según la FMC lo vamos a calcular sin viento no vamos a calcular con viento para que nos dé las velocidades cuando vayamos en aproximación lo único que tenemos que hacer es ahora sí revisar el viento bueno por decir en este caso en México está del 0.80 bueno primero se lo voy a poner sin viento nos va a dar la VREF con FLAP5 aquí nos está marcando la VREF con FLAP5 este en 112 la velocidad de aproximación con FLAP5 en 117 la VAC con FLAP2 esto que es esta velocidad nos está indicando que es nuestra aproximación frustrada con FLAP2 en caso de tener una aproximación frustrada que velocidad de 134 o sea vamos a acelerar y vamos a meter FLAP2 y 134 nudos esta es ya nuestra velocidad segura en una aproximación frustrada con FLAP2 con FLAP4 nos está marcando que es 118 y el aterrizaje la VREF nos está marcando con 106 con FLAPS full esto estamos hablando FLAPS full la aproximación con FLAPS full es con 111 nudos regularmente en México bueno yo regularmente nunca casi no se utiliza tanto el aterrizaje con FLAPS full en México por su elevación entonces siempre tomamos este tomamos esto FLAP5 aterrizamos con FLAP5 tomamos esto y nuestra VFS en aproximación es de 162 o sea 162 todavía es una velocidad segura sin FLAPS entonces nos vamos al performance nos vamos a landing ahorita no vamos a meter viento porque no sabemos el viento vamos a ponerle 0 ahorita no sabemos el viento así lo computamos vamos a poner la VREF con FLAP5 en 112 la de aproximación bueno es 112 más 5 que nos dio los 117 la de aproximación frustrada con FLAPS 2 nos la dio en 134 y la VFS nos la dio en 162 y listo ya tenemos listo nuestro despegue nuestra ruta nuestra salida nuestra llegada y todo nuestro performance hasta llegar a nuestro destino aproximación frustrada y alterno ahora recuerdan que en el takeoff nosotros pusimos takeoff mode número 2 bueno vamos a salir con takeoff 2 que significa bueno vamos a reducir un poquito las potencias eso es lo que es el takeoff mode aquí se queda en auto nos vamos a la takeoff data bueno primero que nada es aquí el throw rating throw rating aquí después takeoff data y vamos a ponerle aquí en takeoff 2 le damos a enter bueno ponemos aquí la temperatura que tenemos en este caso que les dijera 15 grados y enter si checamos el ATCC on el reflex lo dejamos en off y todo como está por default no llevamos flex porque no tenemos el programa que nos dé el flex para poder salir la reducción de de aceleradores conforme a la temperatura etcétera etcétera no lo tenemos entonces ponemos ya lo tenemos se queda en claim 1 y ya no le movemos nada aquí entonces ya está configurado aquí aparece el takeoff 2 tenemos una reducción si checan es de 89.9 de N1 al salir si le movemos a a takeoff 1 le damos enter vamos a tener más N1 pero estamos a nivel del mar así que por eso nosotros vamos a salir con takeoff 2 si tenemos muy poco peso pues igual hasta con takeoff 3 para no salir como cohetes porque si no vamos a tener un ascenso de 5000 pies por minuto pero bueno eso no importa mientras no accedamos los 15 grados aquí nosotros podemos salir entonces hasta aquí quedó configurada nuestra FMS hay mil cosas el takeoff ya lo configuramos el crucero también está el landing ya metimos las velocidades el climb lo tenemos tenemos el descenso computado este cosa muy importante cuando vayan en su aproximación antes de iniciar el descenso nos vamos a ir a perfil nuevamente en su descenso nos vamos a ir a la página 3 y vamos a meter la transición ahora de de llegada en este caso vamos a llegar a México vamos a meter 19500 que es el 195 que es el nivel de transición ahora de llegada de descenso y nuestra restricción que es de 250 con 18000 pies en la llegada a México no ocupamos poner enter ni nada esto ya se queda automático eso es para cuando están que ya van a llegar a su aproximación ya quedó ok ya quedó programa FMC ¿sí?